Muy buenas amigos, este vídeo es una segunda parte del vídeo que publicamos a la cosa de un mes, ¿vale? El de me han reclamado copyright por mi cara, ¿vale? Pues bueno, esta es la segunda parte porque ya se ha solucionado todo aquello. Si no viste la primera parte, bueno, por aquí arriba te saldrá, la tendrás también en la descripción. Y básicamente es que, bueno, tuve cierto problema de copyright con una empresa pirata, una empresa que estaba pidiendo derechos sobre una película que no les pertenecía, ¿vale? Y a la hora de marcar el fragmento seleccionado, pues seleccionaron un fragmento del vídeo en el que solo sale mi cara. Así que pidieron copyright por mi cara y llegaron a tumbarme el vídeo. ¿Vale? No voy a extenderme mucho más sobre esto. Como ya os digo, podéis ver el vídeo si os interesa esto mucho más al detalle. Hoy os voy a contar, pues bueno, cómo fue la resolución y qué es lo que ha sucedido después. Bien, tras eso, pues bueno, el vídeo lógicamente pues fue borrado, fue borrado y recibimos el strike. Como visteis en el vídeo anterior, Reven nos dio 7 días para o bien retirar apelación sobre el vídeo y que ellos siguieran recibiendo el dinero, o recibir un strike y perder el vídeo para siempre. Y que puedes ir a la cárcel y demás, bueno, con amenazas y todo esto. Como ya somos perros viejos y sabemos lo que hay, pues el vídeo dejamos el caducara, recibimos el strike y procedimos a hacer el último paso que es la contranotificación. Como podéis ver, tenemos la reclamación solicitada por Arreven que nos da un strike. Mientras esto, como podéis ver, el menú queda de esta manera, tienes el strike, ese strike caducará, como podéis ver, el 1 de mayo y tenemos en la parte derecha qué puedes hacer. No hacer nada, comerte el strike y 90 días perderlo, hablar con ellos directamente para que te lo quiten, ¿vale? Que es la solicitar anulación y enviar contranotificación, que ese es el paso que hay que hacer y que os recomiendo que hagáis si os tumban un vídeo por copyright. De esta manera llegas a este formulario, que tienes que rellenar, bueno, poniendo tus datos, ¿vale? Obviamente son datos personales, no los vamos a publicar en internet, pero bueno, tenemos que poner ciertos datos, pues para que el reclamante pueda denunciarnos en caso de que considere que nos quiere llevar a juicio. Cosa que no van a hacer, porque no son los propietarios, pero bueno, es un formulario legal que hay que rellenar, ¿vale? Sí o sí. Y por último, bueno, tienes que alegar que lo estás haciendo bien, que no estás incumpliendo las normas de YouTube, bla, bla, bla. Este proceso no es demasiado complicado, tú lo mandas y quedas a disposición de YouTube. YouTube te contestará en un plazo X, tampoco queda claro, alguien de YouTube se supone que va a revisar tanto el vídeo como tu reclamación, si tienes razón o no, y esa persona de YouTube considerará si tú tienes razón en tus argumentos o si no lo tienes. Si consideran que no lo tienes, pues te lo anulan y te jodes. Pero si consideran que tienes razón, que obviamente la tenemos porque estamos cumpliendo todas las leyes de uso legítimo, pues esta reclamación se la manda al reclamante, ¿vale? Y al reclamante le dice, esta persona considero que tiene razón, es más complicado, pero lo simplifico para que lo entendáis, consideramos que este YouTuber, en este caso yo, tiene razón, porque su cara tiene su propio copyright, entonces tu empresa tienes que demostrarnos que le has llevado a juicio, que le has denunciado legalmente. Entonces a la empresa le dan un plazo de 7-10 días, quiero recordar, 7 días naturales o hábiles, alguna historia así, ¿vale? Y esa empresa tiene esos 7 o 10 días de plazo para entregarle a YouTube la documentación judicial. Si no la entregan, que obviamente no la van a entregar, pues entonces YouTube te quita el strike y restaura el vídeo, y la empresa se jode. Pero al final, desde que te salta la primera reclamación hasta que consigues ganar este proceso, digamos, que está ganado y el vídeo está recuperado, pues te tiras un mes, te tiras un mes con dolor de cabeza, ¿vale? Así es como funciona esta plataforma. Obviamente el vídeo ya se ha recuperado, está público, lo podéis ver en cualquier momento, de hecho me gustaría que fuerais, ¿vale? Y pusierais en la caja de comentarios tu cara te pertenece, ¿vale? Me gustaría que lo pusierais, ¿de acuerdo? Simplemente pues por asegurar de que todo está bien y ya de paso lo veis, oye, que es un vídeo que tiene un año que seguro que muchos no habréis visto. Y ya está, este proceso está ganado y oye, todos están felices. ¿Qué pasa? Que el problema es que YouTube detecta que tú eres un canal conflictivo porque has recibido strikes, aunque los has recuperado, pero ya quedas ahí como marcado de cierta manera y al recibir varios, aunque los ganes, tu canal se va marcando como canal poco deseado y cada vez, pues, tus recomendaciones bajan. De hecho, el año pasado tuvimos que hacer este proceso cinco veces, ¿vale? Y por eso veréis que nuestros números han caído en picado en apenas unos meses. Por diferentes amonestaciones, de amarillos, de sangre y demás, pero bueno, ese es el motivo por el que los canales pueden caer de golpe y porrazo, lo que es el Shadow Bank, que según YouTube no existe. Bien, dicho esto, me gustaría comentaros algunas cositas, dudas, sobre todo, que había en el vídeo anterior, que vi muchísimo en comentarios, y comentaros acerca un poquito del futuro del canal y de lo que vamos a hacer. ¿Bien? Vale, muchos nos habéis comentado que nos fuéramos a la plataforma morada, la plataforma de streamings, ¿vale? Como hacen muchos creadores de contenido que han dejado la plataforma YouTube para irse allí, porque el trato que nos da YouTube es asqueroso, básicamente. Si los que nos habéis dicho esto, que nos vayamos a la plataforma morada, creo que no seguís mucho el canal realmente, porque llevamos cerca de tres años haciendo streamings, ¿vale? Bueno, pero más allá de eso, nuestros streamings no funcionan en exceso bien, ¿vale? Yo estoy muy contento con mis streamings de los viernes, de pelis cutres, pin y hace de videojuegos y demás, pero nuestro contenido, que ya sabéis son los vídeos de errores, las reseñas de pelis cutres y demás, no es un contenido que funcione demasiado bien en Twitch, ¿vale? Sí, podemos poner una lista de reproducción, pero no es un contenido que funcione. Tenéis que entender un concepto que se utiliza en creación de contenido, ¿vale? Que es ser seguido o ser consumido. Me explico. Ser seguido es cuando tú sigues a una persona. Tú sigues lo que sea AuronPlay, y AuronPlay pues hace lo que sea, y tú le sigues. Tú sigues a esa persona. Y esa persona puede hacer un streaming, puede hacer un vídeo, y te da igual porque tú sigues a esa persona. Luego está el contenido consumible, que es el contenido que hacemos nosotros. Es el contenido que hacemos, pues prácticamente todos los canales de cine, que es un contenido que se puede consumir realmente en cualquier momento, porque tú en cualquier momento puedes ver una review de una peli, o un pelis cutres, o unos errores, ¿vale? Puedo hacerte un vídeo de una peli de hace 20 años que tiene la misma validez hoy que dentro de 3 años. Tú puedes ver un vídeo mío de hace 5 años, que te va a dar igual, porque no es un contenido caduco, no va por modas. Pero es un contenido consumible, y no tenéis más que ver que los vídeos, que no son errores de películas, funcionan infinitamente peor que los demás, y cualquier canal de cine, cualquier canal de cine que cojáis, os vais a su Instagram, os vais a su Twitter, y vais a ver que tiene un millón de seguidores, como es nuestro caso, y luego en Twitter, en Instagram, 15.000, 20.000, porque no somos personas seguidas, somos personas consumidas. Y esto pasa mucho, pues con los canales de cine, porque a ti a lo mejor te interesa ver una review de esa película, porque es un tío que sabe mucho de cine, porque sabe menos del otro, pero no te interesa la persona como tal, tú no sigues a la persona, tú sigues la review de la peli. Esto pasa, pues por ejemplo, con los canales de tutoriales, yo por ejemplo tengo un canal de juegos de mesa, ¿vale? Que lo veis por ahí. Ese canal tiene muchas visitas, pero no es un canal seguido, en redes no me sigue nadie en ese canal, ¿entendéis? Porque la gente le interesa el juego, no le interesa mi vida. Un poco lo que pasa igual en el canal random, con casi todos los canales de cine, ¿vale? Eso es lo que diferenciamos como ser seguido o ser consumido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la plataforma morada, la plataforma de streamings, ¿vale? No quiero decir el nombre por si nos banan aún más, pues la gente que ahí funciona es la gente seguida, la gente consumida ahí no funciona. Y no tenéis más que coger cualquier canal de cine, en este caso, y vais a ver que no funcionan, no funcionan en... Creo que en un directo mío, en esta plataforma, el récord, mi récord absoluto, han sido 400 personas, que eso está lejos de ser un número relevante para generar ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos nuestros pinitos en streamings, tenemos gente muy fiel que nos sigue, un abrazo a randomstencia, pero no es un contenido que vaya a funcionar nunca viniendo de nosotros, ¿de acuerdo? A no ser que cambiemos de registro, pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces, hay que ser realistas y ser conscientes de que nuestro contenido jamás va a funcionar de manera masiva o de manera funcional en la plataforma morada, ¿vale? Hacemos nuestros pinitos, pero nunca vamos a llegar mucho más de lo que ya tenemos, por aquello que os he dicho, de seguido o consumido. Me habéis preguntado también en infinidad de ocasiones ¿cuál es la plataforma negra? No sé, creo que es una plataforma que se está comiendo con patatas a YouTube. No sé, me resulta raro que alguien no la conozca. Pero bueno, allí hemos intentado también funcionar, pero sinceramente no tengo ni puñetera idea de qué hay que hacer, porque es así que es totalmente random. O sea, YouTube es una máquina de tragaperras, pues ya esto es, yo qué sé, es la ruleta, o sea, es completamente impredecible. Hay creadores de contenido también allí muy buenos, pero no sé. Nuestro contenido tampoco funciona principalmente porque el contenido sobre cine, aparte que no hay nadie que funcione sobre cine en la plataforma negra, principalmente porque es un formato diseñado para vídeos en vertical y el formato de cine es formato horizontal, formato manorámico. Es que ya está anulado por su propia concepción. Entonces, bueno, también subimos allí cositas, pero seguramente tampoco nos funciona allí el contenido. Ese es el problema y por eso estamos tan atados a YouTube los que estamos en esta situación. YouTube no tiene una competencia real para un contenido consumible como nosotros, por eso seguimos aquí y por eso YouTube se nos mea encima, porque sabe que no tenemos alternativa si queremos crear contenido consumible. Simple y llanamente por eso, si tuvieran una competencia real, ya te digo yo que no nos tratarían tan mal, pero bueno, así es la vida. Hablando de esto, nos hemos hecho un canal en la plataforma morada, el canal de Odyssey, que bueno, lo hemos creado, a ver si funciona, porque tampoco tenemos claro cómo crecer allí o cómo movernos por allí o siquiera la afluencia que tiene la propia página, pero bueno, hemos creado esto porque consideramos que ya está bien, ya está bien cómo se ríe de nosotros esta plataforma y es inviable dejar YouTube, pero sí que, bueno, nos haréis un gran favor si vais allí y empezáis a ver los vídeos allí porque, bueno, a lo mejor podemos crear una comunidad allí y olvidarnos de esta plataforma porque, de verdad, a mí me parece indignante cómo tratan a la gente, pero bueno, a ver, sé que es un esfuerzo muy grande para muchos porque al final YouTube lo tienes integrado en aplicaciones, en la televisión y demás, pero bueno, al que le venga bien y al que le apetezca pues sería una gran ayuda, así que, pues bueno, en vuestra mano queda. Por último deciros, ¿vale?, que al lado de crear comunidad estamos pensando, que no vamos a hacer, ¿vale?, simplemente estamos pensando la posibilidad de hacer un Patreon, ¿vale?, porque nuestros ingresos, bueno, han caído en picado hasta el punto de que no sabemos si económicamente va a merecer la pena dentro de poco. Es así, hemos pensado en hacer un Patreon, yo nunca, es algo que nunca he querido hacer, de hecho nos han escrito mil veces que teníamos posibilidad, que podríamos crecer allí. No quiero decir que lo vayamos a abrir, simplemente quiero sondearos y preguntaros, porque yo es algo que nunca he querido hacer, ni aquí, ni en el canal de Juegos de Mesa, en el que me han bombardeado para que lo haga, pero es que yo considero que hay que pedirle dinero a las marcas, a las plataformas, no hay que pedirle dinero a la audiencia, pero estamos en un momento tan delicado que lo mismo lo tenemos que plantear en serio, entonces me gustaría vuestro feedback de, pues si estaréis dispuestos a aportar, si os parece buena idea y demás, simplemente por hacernos una idea de si podría funcionar y siquiera pensar esta idea. Bueno, son ideas para seguir funcionando en YouTube, que es algo que nos encanta hacer, pero, pues bueno, llega un momento que al final, sabéis que hay que pagar una serie de impuestos, que para el que no lo sepa, los impuestos para los autónomos en España son los más abusivos de toda Europa, no sé si habrá otro país a nuestro nivel, pero bueno, si no, el que más del top 3, ¿vale? entonces pues llega un momento que te planteas económicamente si merece la pena seguir con esto. Seguir una pequeña ayuda para poder continuar y bueno, no estaría de más saber vuestra opinión. Y bueno amigos, pues poco más, ya os he soltado una chapa brutal de futuro, de paranoias mentales y bueno, pues nada, en los comentarios queda vuestra opinión para todo lo que os he dicho, ¿vale? Sí que me gustaría que vierais el vídeo de Hope Goblins, por favor. Así que nada, solo desearos un feliz día, muchas gracias por aguantarme hasta el final de esta parrafada que me he marcado, un besazo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!